¿Qué es la campaña de capacitación? El personal que participa en esta campaña es de los diferentes departamentos, miembros de la Policía Municipal, de Cintel, del Cuerpo de Bomberos, de las Direcciones Departamentales, de Seguridad Ciudadana y de Gestión de Riesgos. Empleados de la Municipalidad que con toda la voluntad se han unido a capacitarse en saber cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas de seguridad y se han unido en grupos para que cada una de las zonas de nuestra ciudad empiecen a tener la información necesaria para cualquier eventualidad. Están divididos en cinco grupos, los cinco grupos van a trabajar en diferentes horarios, de nueve de la mañana a una de la tarde y de dos de la tarde hasta las cinco de la tarde. Se va a hacer una evaluación del trabajo, todo el personal va a salir uniformado portando su credencial y hemos sido capacitados para el trato en la amabilidad y cortesía que nuestra población así lo merece. El grupo número uno va a trabajar en el Carmen Norte, en la urbanización, las vertientes del Cotopaxi, la urbanización Libertad y Trabajo en la FAE, sobre la base de la zona segura en el Estadio La Cocha y el Colegio Vicente León. Las parroquias y barrios seguros son la Merced, San Francisco y San Agustín. El segundo grupo va a trabajar en Cixi Calle Norte, Carmen de Líez, Estrella de Israel, Chiriboga, Jacome, sobre la base de zonas seguras, La Cocha, Colegio Vicente León. El tercer grupo va a trabajar en la zona de riesgo, el Nilo, el Salto, San Blas, La Merced y en la zona segura, en la plazoleta de San Sebastián. El grupo número cuatro va a estar en Montserrat, la Inmaculada Urbanización Nazaret, en la zona segura, el Polideportivo La Laguna. El grupo cinco va a estar en el centro San Agustín, San Francisco, en la zona segura, el Calvario, el Polideportivo La Laguna. Así es como va a estar dividido los grupos que van a hacer la visita puerta a puerta a cada una de las familias en la ciudad de La Atacunga.